a un joven en acto del yaque. Ahora las imágenes que la trajo el maldito necio Wintintín con relación a este caso que sucedió en acto del yaque. Wintintín conversó con él. Veamos. Cuéntame la situación que recibiste un disparo de parte de unos narcos por ahí porque, ¿qué fue realmente? Cuéntame tú mismo. Ven caminando. Lo que pasó fue que había un muchacho ya parado frente a mi casa. Ese muchacho, la policía, se lo llevó preso y él pensó que yo lo había tirado para adelante, se llenó de odio y fue y me rompió la puerta en mi casa. Yo acostaba con la hija mía y la esposa mía y comenzó a llegar y tiró a los locos adentro de la casa. Yo quiero que me hagan justicia. Cuando tú me hablas, ¿de quién me hablas? De Fellito. ¿Dónde reside ese Fellito? Le dicen en el locón. ¿A qué se dedica el locón? Él vende sustancias. Él se pone a vender sustancias. O sea, que ahora sí tú lo vas a denunciar con gusto. Claro, con gusto, porque eso no se queda así. ¿Cuántos disparos te dio? Él laigó tres, pero no más. Él me pegó uno. ¿El locón? Sí, el locón. ¿Con qué tipo de arma? Con un 38. Hoy me laigó. La junta de vecinos no lo habían sometido. La junta de vecinos no lo quería allá en la zona porque la junta de vecinos no lo quieren ni siquiera en esa historia. ¿Tú oye? La junta de vecinos no lo quieren ni siquiera en esa historia. ¿Ellos lo habían sometido? Ella está sometido. Ella está sometido. ¿No espera entonces que en el caso tuyo que se haga justicia? Que se haga justicia. Ok. Pues lo mío porque eso no me puede quedar ahí así. ¿Tu nombre es? Ángel Jiménez. Pero eso no me puede quedar ahí impune porque en otro caso puede venir, matar y me acostaba en la casa. O sea, que tú temes por tu vida. Yo temo por mi vida. Yo quiero que la policía haga algo con eso porque eso no me puede quedar ahí así. ¿El nombre es tuyo? Ángel. ¿A qué tú te dedicas, Ángel? Yo soy pintor. ¿Pintor de qué? De la franería. Ok. Gracias. Y que se aclare que hay caso. ¿Qué quiero que me dieran? ¿Qué quiero que me dieran? Yo creo que no hay que dieran nada. Está Ángel denunciando a un tal locón de alto de Jack. Bueno, no es fácil. No es fácil. El operativo de motores.